¡Ya está aquí! ¡Detente! ¡No hagas nada! ¡Todo está bien! ¡No morirás! Lo arrestaremos y le quitaremos la libreta. Aquel cuyo nombre no esté escrito, debe ser Gira. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Siempre supe que alterarías la libreta, Nyr. Te he derrotado por completo. La libreta que modificaste no era más que una réplica que ordené a Mikami preparar. Pero en la que Mikami acaba de escribir sus nombres es la libreta real. ¡Trenta segundos! ¡Trenta y uno! ¡Trenta y dos! ¡Trenta y tres! ¡Trenta y cuatro! ¡Trenta y cinco! ¡Trenta y seis! ¡Trenta y siete! ¡Trenta y ocho! ¡Trenta y nueve! ¡Bien, Nyr! ¡Parece que he ganado! ¡Cuarenta! 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 Es cierto. Yo soy Gira. Gira es la ley en el mundo en que vivimos. Él es quien conserva el orden. Me he convertido en la justicia. En la salvación de la humanidad. ¿Matarme? ¿Realmente sería lo correcto? Eres un simple asesino, Laichagami. Y esta libreta es la peor arma de destrucción masiva en la historia de la humanidad. Te rendiste el poder del Shinigami y la libreta. Y crees ser un dios. Pero no eres más que un asesino en serie desquiciado. Eres solo eso. ¡Trenta segundos! ¡Trenta y uno! ¡Trenta y dos! ¡Trenta y tres! ¡Trenta y cuatro! ¡Trenta y cinco! ¡Trenta y seis! ¡Trenta y siete! ¡Trenta y ocho! ¡Trenta y nueve! ¡Cuarenta! ¡Es cierto! ¡Yo soy Gira!